A la plebada de Durango Y de aquel enemigo que quiso matarme Nomás los recuerdos y que Dios me lo guarde Yo soy de Durango Y nomás me reservo mi nombre y mi rancho De la vieja escuela Y de los elementos y de Joaquín lo era Un tiempo en la tierra, barrancos, veredas Las armas de guerra Y hoy vivo y atiendo de lleno a la empresa Y que corre el agua, que no se detenga Y se junta de todo, ahorita hay problemas Y yo ando tranquilo Y que no me falte nunca el cigarrillo Cuido mi pistola Y para los que se quieran pasar con la bola Y camino derecho Y el negocio es chueco Y al que no se aplique Con gusto que venga Y yo aquí lo enderezo Y callé mi blindada Super diamantada Seguido me miran por igual a la cara No son vacaciones Y tengo que cuidar de los tiburones Soy buen elemento Y yo checo a la plaza No me ando con cuentos Miro otros colores Y dinero y acciones Y más preocupaciones Y tengo que cuidar de los tiburones Y que se amanece en mi casa Una banda Si tomo tres noches Y el trago no acaba No trabajo hondiado Y me suena peligro Siendo atravesado Prefiero andar sano Y así yo calculo Y mis pasos Márcalos El tiempo ha pasado Aquí todo ha cambiado Y ya estoy enredado Venga lo que venga Aquí sigo parado Soy Durango Dale hermano verde Como no A los que están pisteando Al gusto Al gusto Al gusto te dicen Por Tijuana Me la paso Y alerta Y al pendiente De un secuestro Bajo robo Siempre cuido la frontera Y lo afirmo Y como clave El mono verde Y pa' mi gente Soy el líder Del equipo Y Aquiles Aquel de los brazos Fuerte Los papitos Y los turbos Bien presentes Y al frente Y siempre están Los de la guerra Y bien activos Siempre accionan En caliente Me gusta Me gusta ocupar El tiempo Y negocio Las mujeres El dinero Los placeres El bloqueando Correteando Y me gozo Y de mi cana Y los santos Malducosos También vamos A la playa Y las fotos Y arenales Pucanitas Las plebitas Que no falten Las heladas Y hay viada Y nos vamos Pa' Culiacán Por unos días A darnos una paseada Hace tiempo Que lo miro Trabajando Y ese guerra Me orgullese De mi hermano Y por las calles Le nombraron El paqueado Y los hombres De mi confianza Revitanda Trabajando Hay que vivir Y que se acabe Y lo bueno Y para darme buenos gustos Siempre tengo Tocito lo que deseo Y hay huesos Y seguimos trabajando Somos de la nueva mafia Para el pueblo Y respeto Importante en la familia Esa palabra La aprendimos Con el viejo Y recuerdos Y siempre los llevo En la mente Con mi gente Y así es como nos movemos Por las calles De Tijuana Y transito Y tal vez Somos varios carros Separados O nos vamos Estamos en equipo Y no hay lío Y saludos A Culiacán Saben que estamos Más que bien Con el padrino Y el mismo Y Dios Verde Y con el verdísimo Clave Y ahora somos Los macizos Y hay tregua Y con equipos De gobierno De Tijuana Por eso ahorita No hay guerra No me puedo Despedir Sin mencionarlos De la gente Que me respalde De trabajo Un saludo Muy cordial Para el chaparrito Se nos pide El mono verde Y nos vemos Al ratito Gino Vámonos Rezo Please L.V. Manuelito Salud muy especial Toda la gente Por tu suelo de los sitios suena aquí lo que siento y a gusto me gusta la sierra tengo mis motivos aquí tengo mi familia por el puerto de suelo yo soy Manuelito a que buenas amistades me hice en el camino pues soy buen amigo y de los hombres asociados todos mis respetos para el chaparrito ahí traigo mis plebes bien aguerridos y para que sepan traemos buen equipo a que buena vida son como familia así yo los miro como soy gente de rancho tengo mis modales al saber tratarles y tengo muy buenos amigos como hay enemigos que quieren bajarme sierra de valiraguato como surutatum me ven por los sitios y me mirarán patrullando ando trabajando cosas del oficio ahí traigo mis plebes son bien aguerridos y para que sepan tenemos buen equipo a que buena vida son como familia así yo los miro esa mirada me enamora esa sonrisa encantadora y me va hechizando su fragancia me va matando la distancia por no verla por no verla por tenerla y quiero tenerla frente a frente no me la saco de la mente robarle un beso de su boca a ver si así la vuelvo loca pues la quiero y me muero y mañana voy a conquistarla no pararías de enamorarla y vengo con ganas de besarla y con mis brazos abrigarla será mía noche y día de alegría inconsentida quiero tenerla frente a frente no me la saco de la mente y la maquia de un beso fugaz a la que se enamore más ya no aguanto y la quiero tanto y mañana voy a conquistarla no pararías de enamorarla y vengo con ganas de besarla y con mis brazos abrigarla y será mía noche y día de alegría inconsentida inconsentida a ver si horrible and I love you and I love you you I love you you ¿Quién se anima con mi compadre? Cuando me afiesto no hay como pararle En la barata nos platican largas Gente muy fina, buenas amistades Culiacani, la gente de arriba Como mi padrín, toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño Cuidan mis pasos, los seres de niños ¿Quién se anima? ¿Quién se anima que le entre con ganas A los negocios donde hay buena lana Los placeres, la banda y mujeres Pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios Ya bien lo sabe la gente que estimo En negocios, soy muy cuidadoso Los buenos consejos que tuve de niño ¿Quién se anima? Ay, quedó quien se anima ¿Quién se anima a la última sombra? Reflejo de un hombre golpeado Ahora yo obedezco las reglas del mayo Y el sexo sentido encendido Por eso yo miro, más para advertirlo No mato inocentes Y camino a su enfrente Y peñazo y el veinte Y prácticas frecuentes preparo mi gente Y camino a mi pueblo adorado Y mi rancho en Italia Para darme un descanso Y niveles, equipos y rangos Voz y modales con un siciliano Y mi jefe el padrino Y don Juan Chinachito Y don Juan Chinachito Y Guzmán el chapito Y también la familia es parte del equipo Y la última sombra ahora me han apodado Pues cuando aparezco los hago pedazos Mis dedos, mis manos veloz al matarlos No conozco ocas que puedan contarlo Y ven como sus almas Y no soy un mago Testigos presentes del juicio Sentencia de muertos a pico Y aborrezco a los enemigos Aquellos que roban les tengo un castigo Veinte mandamientos maneja el amigo Y ahora que se puso de moda Y matar por dinero Faltar el respeto Y aplicaré mis restricciones Cambios y reacciones Las corporaciones Y anillos de acero Y cuidar el terreno Y presión al gobierno Y yo soy el teniente Aquí los espero Y siniestro Activo perfecto Esos aparatos Me hicieron maestro Y la sierra Sus mares Mi rancho Nayarín Mi estado Ser más correcto Y mis hijos Familia Y mi gente Oficinas Y cuentas Mercancías Y el señor Zambadón Siempre sí se estima Y la última sombra Ahora me han apodado Pues cuando aparezco Los hago pedazos Mis dedos Mis manos Velosas Al matarlos No conozco Ocas que puedan contarlo Y me como Sus almas Y no soy un mago Testigos Presente del juicio Sentencia de muertos Aplico Y aborrezco A los enemigos Aquellos Que roban Les tengo un castigo Veinte mandamientos Maneje el amigo Queda la última sombra ¡Pablito! Dime tú que haré Pa recordar Aquel momento Que estuvimos juntos Dándonos de besos Dime tú que haré Pa recordar Aquel besito Que me diste Platicando En mi boca Dime tú Cómo será Mi mundo Que ahora Que no estás Me acostumbre A Tenerte Ahí te va Chiquita Dime tú que haré Pa recordar Aquel momento Que estuvimos en tu casa Que estuvimos en tu casa Pleito Y pleito Dime tú que haré Pa recordar La serenata Que te daba En tu balcón Con mi guitarra Dime tú Cómo será Mi mundo Y ahora Y ahora Que no estás Mi costumbre A Tenerte Dime tú No más Soy el chacal Soy el chacal de chacales Padre de muchos gallitos Aunque no soy de palenque Soy bastante graduadito Me gustan las emociones Cuando le jalo al cuernito Por ahí tengo unos pendientes De unas calacas que debo El que me busca me encuentra Yo a nadie le tengo miedo Sepan los que no me quieren Que siento cosquia en el dedo Traigo a mi gente encuernada Por broncas confidenciales Todito está controlado Lo saben los generales Que toda esa gente cuida Al chacal de los chacales Traigo una de quince tiros Con el cartucho tumbado Pídanle a Dios No me encuentren Que me agarren descuidado Porque yo no con cualquiera Me dejo curar parado Soy sinaloense hasta el tope Y con orgullo lo digo Cerca de Badiraguato Está mi rancho querido Donde me paso tomando Con toditos mis amigos Y traigo a mi gente encuernada Por broncas confidenciales Todito está controlado Todito está controlado Lo saben los federales Que toda esa gente cuida Al chacal de los chacales Lleno de los chacales Una de los chacenzales Si señor yo soy la mazo, soy hijo del licenciado Es Juliacán y mi gente siempre he tenido el respaldo Y yo estoy porque me pusieron, desagradezco ese gesto Yo yo pa' la querencia, da mi padrino respeto Por favor con favor se paga y lo he venido aplicando Tengo buenas amistades y siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra y de la familia un hermano Me refiero al 1-5 y trae la pistola al cinto También me gusta la fiesta, hacia las fresas de Juliacán Agua, la carica, la lavanda, agua se lava, la empresa paga Y que a mi gente no le pate nada Y si me acompañan los plebes asegurados Pues siempre vienen bien ensillados Las calles arden, yo estoy alerta Y para mi gente, el mini licenciado Me miran apresurado, hoy rumbo para el dorado Y ahí tengo algunos pendientes, hoy soy muy enamorado Y tratar a las mujeres, me gusta ser respetado Y disfruto de sus encantos, que lo recuerdo en el rancho A po' señor licenciado, mi fiel amigo adorado Estoy muy agradecido, porque me he echado la mano A usted y a toda su gente, aquí los tengo presentes Lo mismo con Juliacán, donde se sabe tratar A mí me gusta la fiesta, hacia las fresas de Juliacán Agua, la carica, la lavanda, aguas heladas, la empresa paga Y que a mi gente no le pate nada Y si me acompañan los plebes asegurados Pues siempre vienen bien ensillados Las calles arden, yo estoy alerta Y para mi gente, el mini licenciado Ay, qué doble da masa Ay, cómo no, leyenda Caro Quintero Pa' complacer ¡Ale, papá! ¡Vámonos! ¡Ale, papá! Que caro les ha costado a los canzantes Que me condenaron Nomás dos recuerdos de diez comandantes Que mal me jugaron Y recuerdo mi rancho, mi lindo ganador Mi viejo caballo Y aquella viejita que con toda mi alma De veras le extraño Mis viejos amigos, mi gente, mi equipo Mi hermano querido Mi hermano querido, mi cuerno de chivo Las experiencias que el tiempo me ha dado Y recuerdo a mi socio de tantos negocios Tom Feliz Gallardo Tom Feliz Gallardo Ufalo, Chihuahua La Perla, mi plaza Allá en Costa Rica Allá en Costa Rica Tuve muchas hijitas Y lo he enamorado Eso no se me quita Y no se nos va a quitar, compa ¡Ay, compa! No miento, he llorado Soy hombre y es fuerte Lo que yo he pasado Lloro por mi gente A los que la muerte Se los ha llevado Y con los presentes El mayo y su gente Igual con el chapo Y me toman en cuenta Y aunque estoy ausente Sigue mi legado Y el viejo conceja Señor de negocios También hice paja Con el cochiloto Y llevo en el alma Mis hijos que adoro Cosechas y brechas Del viejo camino Del fuerte destino Fracasos y casos Y algunos caballos De gran de prestigio Seguí en la pelea Como una familia En un solo camino Y la guerra Y la envidia No eran ingredientes Tan reconocidos Fiermes en negocios Respeto a los socios Le han dado la fuerza Honor a la empresa Y para matar Hay que usar la cabeza Hay que doy leyenda caro Quintero plebes Seca en el sol Seca en el sol Esperar esos lindos Besos que le daba yo Esas lindas caricias Que dejan huellas En el corazón Se canso Se canso Y yo solo quiero amor Que pases una noche Al lado de mi corazón El cielo se me adelanto Y eso fue mi error Olvídalo Y te cantaré con mi guitarra Una hermosa canción De estas canciones De estas canciones Que estremecen a tu corazón Se canso Se canso Ya para las plebitas Del Instagram Chiquillas Y yo solo quiero amor Que pases una noche Al lado de mi corazón El tiempo se me adelanto El tiempo se me adelanto Y eso fue mi error Y olvídalo Y olvídalo Te cantaré con mi guitarra Una hermosa canción De estas canciones De estas canciones Que estremecen a tu corazón Se canso Se canso Se canso Yo solo quiero amor Que pases una noche Que pases una noche Al lado de mi corazón El tiempo se me adelanto Y eso fue mi error Olvídalo Si yo soy el plebe de Baviraguato Y aunque pasen muchos años No me olvido de mi rancho Por el sitio del medio El de arriba y el de abajo Y la vida a mis amigos Y la vida a mis hermanos Y bien después Y nunca olvido lo pasado Y entre todas esas cosas Cosas buenas han llegado Mis amores y mis hijos Que nunca les he fallado Siempre llevan el ejemplo Hay consejos, hay talentos Y con esfuerzo me he pasado trabajando Me metí duro en la mafia Ahora soy bien respetado Me aprendieron unos años Que hoy ya dieron los candados Pero sé por la revancha Respeto y hay palabra Tengo como intacta mi posición Y el equipo siempre bien organizado Unos firmes al volante Otros vienen acuariados Nunca falta mi cartera Los billetes son sagrados Necesitan los arreglos Gritaré si el gobierno Y si soy caro Por esto no me han comprado Se quedaron con las ganas Me hurlé de los caballos Estoy junto a mi familia Suena la banda en el rancho Yo me lleno de alegría En momentos de trabajo Y con esfuerzo me he pasado trabajando Me metí duro en la mafia Ahora soy bien respetado Me aprendieron unos años Que hoy abrieron los candados Quiero ser por la revancha Respeto y hay parada Se mantuvo intacta mi posición No, no, no Ahí quedó ¡Gracias por ver!